...favorita es un maravillén Oye Si te sale esta, cántala conmigo Diesel, Diesel Coman, no la escuche, no la escuche Yo quiero traer porque te canta la conmigo, que se la sepa Déjame conmigo Diesel, Diesel, Diesel Coman Vamos para el Puerto Polvo Esta es una saga Dice que le gusta hacerlo con mi tema detrás Oh, yeah ¿Qué me dice? Dile Que yo me sé tu cosa favorita Que Que te amo todo lo que necesitas Que te amo todo lo que necesitas Para que Dile Que yo me sé tu cosa favorita Que te amo todo lo que necesitas Para que Que te amo todo lo que necesitas 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 Oye Conloco tu pose Quiero El camino cuando estrello Tu cuerpo junto al mío Haciendo de tener el tiempo Este es el mea comento Pose abajo, arriba Pose en cuatro encima, duelao Caliente, caliente, dime Si te estoy de frente, te siente apretado Tu culo pega a los seis Baja y sube en cámara Conocerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas de beber y me tiempo para perder Quítale el cristiano, nadie nos va a ver Estamos peyacos y queremos meter Y yo solito para el parecer Que te voy a hacer lo que está coser Y wow, wow Conocerlo dentro del carro se empaña Tu carita de ángel me caña Yo soy sano pero tú me dañes Y wow, wow Tengo un pib y se puso Lucía Vente un pib y se puso Lucía Tengo un pib y se puso Lucía Se trepó y va a seducir